Vale, podemos mejorar algunos Sparks. Tal vez he llevado el de este, pero prefiero el de ir curando. ¿Dónde está el Spark? Ha sido situacional. El Spark de Zancadía Electric. Y nos curamos más. Más daño, más te curas. Más daño para el mejor. Y cuánto me quedan. Puedo mejorar el uno más, pero voy a mejorar el del bicho. Nivel máximo alcanzado. No se puede subir más del 5. Ven. Lolli se puede curar. Bueno, Lolli está a tope. Pero podría dar al armario para que se cure. Y este era muy bueno también. Una vez activado, el héroe regenera un 30%. Un 30% de sus pesas al comienzo del turno. Durante 3 turnos. Le curaría un 90%. Me gusta, está bien, ya. Pero eso es para lo posar con quien quieras o contigo. Una vez activado, el héroe regenera. Vale, solo lo puedo activar el héroe que está... Que lo tiene equipado. Lo que ahora sí que iría... Aquí. No sé cómo se va aquí. Pero este me lo he saltado. ¿Puedo teletransportarme? Y si no, puedo ir a la bandera. Está rico. De hecho, vamos a gastar un punto. Voy a comprar un cuaderno de esto. Ascorizador. Has obtenido tu primer recuerdo. Abre el menú de recuerdos para verlo. Bueno, lo reproduciremos luego. Está ahí. Ah, bueno. Lo he ignorado. He ido por aquí a la derecha porque he visto estas cosas. Que un botón se comporte de forma tan poco profesional no tiene ni pizca de gracia. Aunque lo haga por amor al ritmo. Vamos a jugar un poco. De hecho, vamos a jugar un poco. La hora se va a jugar. Ah! Ah! ¡Vamos! No se puede ir todavía. Bueno, a lo mejor sí, pero no se va aquí. Hay que hacer un puente. Que es nivel 31, debería poder ir. A lo mejor se puede ir cuando me pasen las amenazas. Cuando me pase este nivel. Y a lo mejor esto se recupera esta zona. Vale, tengo que hacer los símbolos. Pero este no es. Este y el cuadrado. Ah, que son varios. Pues este. La X. Espera, este. No, este no. La X. Igual. No. Ah, vale. Parece que utilices tú. Un nuevo camino. Un nuevo camino. Pofre de super champiñón. Lo que tú puedes hacer. Y un recuerdo. Alteración del armonóstico. Ah, estoy dando vuelta a no. Ah, vale, era superar el pull de esto. Venga. Siguiente zona. Este es el estanque de los conciertos. Lo reconozco por las imágenes que he visto. Es o ir a el corazón del planeta. Vipo, detecto varias formas de vida, Rabbit, dentro de ese charco de oscuridad. Los laureados músicos de jardines melódicos estarán atrapados. ¡Deprisa! No, 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 no. pero en el otro nivel no he podido coger y este como llego a lo mejor es con el bicho este que está aquí y te catapultan voy a probarlo y hay otro recuerdo a lo mejor es para después de pasarte un poco el story a lo mejor una réplica de pajarito el último bailongo de cresta violeta el golpeteo que hace con el pico produce una atronadora base rítmica oye, buenísimo ah, mejor es por allá Ahí arriba, hay que hacer un cuento. Actualidad en la jungle. Aquí no había límite de personajes, puedes elegir lo que quieras, no te limitaban. Aparte de que este es de nivel 31, el otro que hemos hecho era de nivel 35. Ojos de oscuridad. Aquí el mejor es... ...Rabbit Luigi. Mario también está bien aquí. Y... ...vamos a dejar al Luigi también. Lo que Rabbit Luigi va a coger... ...los Sparks. Al menos el de invisible. Lo voy a hacer invisible para poder ir muy a saco. Y la gorrinadora. Venga, vamos. Y lo sabía de Rabbit Luigi y no lo hemos restocado, así que... Vale, vamos a hacer fuera. El turno extra. Y me van a ver venir y llegar. Los rebotes. Vale. Vale. Va bien así. Estamos listos. Tengo puesto que tenga la posibilidad de que me den un objeto, ya que estamos. Vale, Mario. Vamos a poner el... Vale. Vamos. Okie dokie. Tengo una aguja aquí. Ah, basta. Tengo un mecanic. Tengo un mecanic. Tengo un mecanic. Tengo un mecanic. Ah, basta. Los rebotes. Magia potagia. Vamos a hacer este. Después puedo subir arriba. Pero mira, ahí matas. Te queda un ojo ahí lejísimo, pero le puedo dar con el bello. Mmm, mmm, mmm. Patético. Buenísimo. El Rabi Luigi para esto es el mejor. Invisible. Ya. 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 Perdón. Ah río. Gosh. Qué buena. Muy bien defensivo. People are always good Y being dead. Y le vamos a matar el efecto vampílico, y acá va a matar, y Mario, como lo ha copiado. ¡Suscríbete al canal! Un montón de colocadores, tranquilos. Los Kamek están rotísimos. Ya se puede pasar el juego rápido. Un montón de colocadores. Un montón de colocadores. Un montón de colocadores. Me ha sacado volando a mí. Un montón de colocadores. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ascolidate en la jungla, recibido una moneda de Planeta. Y eso pueden ver las misiones que has hecho. No me acuerdo cómo se ha hecho. Vale. Tengo estos dos KO. Un punto de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!